Maya y Mary Mami, I want to play Nadie me se casó porque pequeña soy Mi único deseo es que todo cambié hoy Tan pequeña ya no quiero ser como un ratón Quiero ser más grande que mi casa Es mi decisión Ahora para todas soy más interesante Yo no soy pequeña, me encanta ser grande Tan pequeña ya no quiero ser como un ratón Quiero ser más grande que mi casa Es mi debilión Didi So funny Hola Hola Wow Unbelievable Resulta imposible jugar con mis juguetes No es tan divertido cuando grande eres Ay 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 Oh no Oh no Tanta que ya no quiero ser I'm hungry Como un ratón Quiero ser más grande que mi casa Es mi decisión Wow Maya Maya, it's for you! Huh? What is it? Hmm... I'm hungry! Oh! Oh, no! Black! Make a hug! No puedo entrar porque te enseñaré No es tan divertido cuando grande eres Ya no quiero ser tan grande, no me gustó Quiero poder hacer pequeño, él me verá Una niña quiere tener una mascota Con la varita mágica puede todo El joyete cobra vida y qué bueno Pero es mucho más grande, es un problema Corre, corre más rápido Extraterrestre está al lado Corre, corre, mira atrás Corre, corre y te separas La niña quiere tener una mascota Con la varita mágica puede todo El joyete cobra vida y qué bueno Tengo que mostrarles un problema Corre, corre más rápido La muñeca está al lado Corre, corre, mira atrás Corre, corre y te separas Entra, vamos a comer La niña quiere tener una mascota Corre, corre y te separas Con la varita mágica puede todo El joyete cobra vida y qué bueno Pero es mucho más grande, es un problema Corre, corre más rápido El Pikachu está al lado Corre, corre, mira atrás Corre, corre y te separas Corre, corre más rápido Corre, corre y te separas 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 Corre, corre más rápido El panda está al lado Corre, corre, mira atrás Corre, corre, desde el barras ¡Pare! ¡Adelante! ¡Wow! ¡Esta es la magia! ¡Wow! Con la magia podrás todo hacer Pero la varita mágica debes tener Grande y pequeño, todo es nuevo ver Muy grande y gigante, el lagarto va a ser ¡Es tan grande! Con la magia podrás todo hacer Pero la varita mágica debes tener Grande y pequeño, todo es nuevo ver Muy grande y gigante, el lagarto caracha va a ser ¡Es muy, muy grande! ¿Cómo? Con la magia podrás todo hacer Pero la varita mágica debes tener Grande y pequeño, todo es nuevo ver Muy grande y gigante, el lagarto va a ser ¡Wow! Con la magia podrás todo hacer Pero la varita mágica debes tener Grande y pequeño, todo es nuevo ver Muy grande y gigante, el lagarto va a ser Muy grande y gigante, el lagarto va a ser Con la magia podrás todo hacer Con la magia podrás todo hacer Con la magia podrás todo hacer Pero la varita mágica debes tener ¡Wow! 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 Muy grande y pequeño, todo es nuevo ver Muy grande y gigante, el lagarto va a ser Con la magia podrás todo hacer Pero la varita mágica, pero la varita mágica debes tener ¡Wow! ¡Wow! Grande y pequeño, todo es nuevo ver Muy grande y gigante, el lagarto va a ser ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh oh! Ahora es tan pequeñito, pequeñito Y la vida de todos es facilito ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! Pregar las platas a mamá Resulta difícil La varita más rica Toda será más fácil Ahora es tan pequeñito, pequeñito Así la vida de todos es facilito ¡Qué bueno! ¡Oh, sí! ¡Muy, no! ¡Oh, sí! Comer todas las verduras me resulta difícil Con la varita mágica Toda será más fácil ¡Ok! ¡Ahora es tan pequeñito, pequeñito! Así la vida de todos es facilito ¡No! ¡Ok! ¡Oh, oh! ¡Ok! Si conseguir lo que quiero me resulta difícil Con la palita mágica todo será más fácil Ahora es tan pequeñito, pequeñito Así va a tener de todos facilito Estar sin mi coche me resulta difícil Con la palita mágica todo será más fácil Ahora es tan pequeñito, pequeñito Así va a tener de todos facilito Ahora no son pequeñitos, pequeñitos Todos estamos muy bien, ¡qué bonito! Animales, sí, sí, animales, sí Amo a todos los animales Voy a abrir, sí, sí, voy a abrir, sí, sí Mi propio zoológico Adiós, amigos ¡Adiós, vamos! ¡Hey! Animales, sí, sí, hola, animales, sí Amo a todos los animales Voy a abrir, sí, sí, voy a abrir, sí, sí Mi propio zoológico ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Adiós! Les doy comida, sí, sí, la marita, sí Les doy comida riquísima Están creciendo, sí, están creciendo, sí Están creciendo, sí, sí, la marita, sí Les doy comida riquísima Están creciendo, sí, están creciendo, sí Están creciendo, sí, están creciendo rápidamente Para mí Para mí Están creciendo, sí, sí, está creciendo, sí, sí Mira ¡Oh, mamá, usted aquí le dio una idea! Al médico, sí, sí, hola Al médico, sí, sí, al médico Vamos a llamar ¡Cucú! ¡Surprise! Los curaré, sí, sí Los curaré, sí, sí Curaré a todos los animales Ahora están bien Ahora están bien Ahora están mucho mejor ¡Yeah! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Guau, guau, guau, guau! Al juego jugamos ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Guau, guau, guau, guau! Un dibujo voy a hacer ¿A qué se va a parecer? Yo te voy a sorprender Con lo bonito que puede ser ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Guau, guau, guau! Al juego jugamos ¡Guau, guau, guau! ¡Al dibujar empezamos! ¡Guau, guau, guau! Un dibujo voy a hacer ¿Qué se va a parecer? Yo te voy a sorprender Con lo bonito que puede ser ¡Tum, tí, 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 tí! ¡Guau, guau, guau! Al juego jugamos ¡Guau, guau, guau! Al dibujar empezamos Un dibujo voy a hacer ¿A qué se va a parecer? Yo te voy a sorprender Con lo bonito que puede ser ¡Tum, tí, 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 tí! ¡Guau, guau, guau! Al juego jugamos ¡Guau, guau, guau! Al dibujar empezamos ¡Tengo una idea! ¡Ah! Un dibujo voy a hacer Lo matamos ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Sabadá! Si no puedo pasar yo sé qué hacer ¡Guau! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la puerta? Pensé aquí estaba No le puede ser Tal vez esté cansado ¿Qué pasa? Si quiero comer Yo sé qué hacer Con magría la mesa Desaparecer Si quiero comer Yo sé qué hacer Con magría la mesa Desaparecer ¿Qué pasa con la mesa? Pensé aquí estaba No lo puede ser Tal vez esté cansado Si debo sacar algo Yo sé qué hacer Con magría el lavabo Desaparecer Desaparecer Oh no ¿Qué pasa con el lavabo? Pensé aquí estaba No lo puede ser Tal vez esté cansado Si quiero jugar Yo sé qué hacer Con magría la pared Desaparecer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la pared? Pensé aquí estaba No lo puede ser Tal vez esté cansado ¿Qué pasa con la pared? Pensé aquí estaba No lo puede ser Tal vez esté cansado No lo puede ser Si salgo Corriendo Yo sé qué hacer Pero estoy atrapada Ayúdame La varita mágica Es muy peligrosa Yo te pido mucho Por favor no la uses La varita mágica Es muy peligrosa Yo te pido mucho Por favor no la uses